¿Qué voy a querer hacer de la luna? Aguas con Malphite, chicos Chicos Es Nico, ¿no? Si, si, si No era Nico No era Nico No era Nico No mames, si nos volteó Yo les dije que no era Nico Les dije que era Malphite Entonces a Corfi también se le mete la verga ¿Del Tariq? ¿La de Tariq? Sí A tu bodypilo ¿Es real? Al bodypilo de Tariq Que tiene forma Están bien pendientes Que a todos se hicieran Vean esto, eh Vídeo Me hecha Vídeo Vídeo Sudo Vídeo No Pú ¿Vídeo? No me enfoca, ¿no? No, 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 no me ha de bondad No mami No mami No mami